Ante un posible subsidio para los empresarios del transporte y la confusión de la ciudadanía sobre si habrá alza en las tarifas o no, los diputados locales pidieron a las autoridades que sean claras con la resolución al tema. Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, solicitó que haya un solo discurso en cuanto al asunto y señaló que apoyarían el subsidio a los transportistas siempre y cuando esté justificado. En ningún momento estaríamos a favor mientras no presenten un plan integral. Hoy no hemos visto un plan integral de transporte y movilidad y es un tema que hemos venido manifestando desde un inicio de la legislatura. Por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, fue tajante al señalar que el aumento no debe darse, sino que lo que se tiene que hacer es examinar cómo es el servicio que se está brindando a los usuarios. Si las cosas van a seguir como siguen y lo único que se va a hacer va a ser premiar a los transportistas dándoles más dinero, con una alza de tarifas, o sea con un subsidio que solape esa alza de tarifas, eso es inaceptable. Debemos de primero pedirles que hagan justicia y que cumplan los compromisos de mejoramiento de la calidad del transporte colectivo. Ramiro González, coordinador de Morena, pidió que en lugar de incrementar los costos del transporte público, los empresarios del ramo y los entes de gobierno deben mejorar la calidad del sistema de transporte en la entidad. El aumentar el transporte va a ser un golpe muy fuerte para el bolsillo de los ciudadanos, un golpe para la gente que menos tiene. Nosotros estamos totalmente en contra de la alza en las tarifas del transporte público, metro, camiones, todo lo que está aquí. Con imágenes de Arón Armenta, para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.